Este es el árbol de Navidad más grande del mundo. Lo crearon en la ciudad italiana de Gubbio. Es una tradición en la que iluminan toda la ladera de un monte para lograrlo. El árbol entró en el libro Guinness de los Récords en 1991. Esta vez se necesitaron 1.300 horas de trabajo para crear este árbol tan espectacular que se puede observar a varios kilómetros de distancia. Gracias por ver el video.